mówię YUSU EY MUCHACHO PASENSE PES NI TOCA PODER JUICIOSO Hola soy Pernan ons club mexicanos chorizo carajo No depositen más centavos que vende a mi hijo por algo. Soy un auto. Hola, pendejo culiao. Hola. Hoy voy a convertirme en tope. ¡Me corro! Ahora sí ya me hicieron enojar. ¿Vas a subir un nuevo video? Sí. ¿Y vas a jugar conmigo? No. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan híptico. Porque ellos me salvaron de mí mismo. Me rescataron de mi soledad. Y fueron los primeros en aceptarme tal como soy. Son mis amigos. No sita en su delante. Allan, you know. Aguja, un marks de baile. No fallaron nunca antes. Son los hijos cuatro, 우리는 que el algodón. Solo va a ser. Todos qui constituyen los trozos, se alarnen, y un erfahren, y un clair эти águ всё. Al definirme lo visto, y luego te lo han pasado. me recipes, todos losため de cuatroacito.